¡Suscríbete! 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 ¡Oye tú! ¡Puedes ayudarme! ¡Estoy atrapado aquí! ¿Puedes abrir los cierres de las puertas y sacarme? ¡Gracias! 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 I'm here ¡Follow me! Come on, hurry They took my baby ¡Gracias! Marine, los planos de la base muestran que todos los corredores que salen de tu zona están bloqueados. El único camino es a través del EFR. Un sistema mecánico con dos posibles rutas para cruzarlo. Al activar el sistema obtendrás una ruta directa, pero es peligroso. Tener los puentes de servicio es más seguro, pero los sistemas de iluminación están fritos. Tú eliges Marine y buena suerte. Esto es el registro sonoro del jefe de planta Henry Nelson, fechado el 24 de octubre de 2145. No sé exactamente cómo informar de esto, así que voy a hablar de lo que sé y lo que necesito. Tengo unos cuantos empleados informando de que oyen ruidos extraños parecidos a voces que les hablan, que les llaman, incluso cuando están solos. Al principio no los creía, a los tipos de aquí abajo les gusta bromear, aunque me aseguraban que lo decían en serio. No hice caso de las historias hasta que un día, yo también oí algo. Estaba trabajando en uno de los paneles de servicio del ascensor cuando oí claramente la voz de alguien diciendo, por aquí. Me di rápidamente la vuelta para ver quién era, pero el corredor estaba completamente vacío. Fui a mirar pero no había ni un alma por los alrededores. Incluso comprobé los registros laborales y no había nadie más trabajando por esa zona. No quiero parecer majareta, pero mis chicos y yo mismo estamos un poco asustados y algunos están empezando a hablar de fantasmas. Así que, para que todo el mundo se quede más tranquilo, incluido yo, me gustaría solicitar que un equipo de seguridad realice una comprobación a fondo de la zona EFR. Gracias, Henry Nelson. Gracias, Henry Nelson. Gracias, Henry Nelson. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de pera! ¡Ovideos, vuelvo a la izquierda! ¡Me han abatido! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Barra de refrigeración 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!